José Pérez Vidal saludó la decisión del gobierno de prestar atención especial a la epidemia de dengue que se registra en el país. Sin embargo, entiende que es una respuesta tardía para un problema que tiene abarrotadas las clínicas y hospitales. Las cifras de dengue son extremadamente catastróficas, muy catastróficas, sin ánimo de alarmar ni de asustar. Aquí estamos, no queremos exagerar y decir que igual que COVID, pero cerca de COVID se debe estar aproximando. Asegura que en el país no existen los protocolos para tratar la cepa 3 que circula y que por no realizar las pruebas adecuadas, muchos niños han perdido la vida. Advierte que la situación podría agravarse. Es una cepa que te está tumbando la plaqueta en 3 días, 48 horas, 36 horas te está matando. Entonces no es una cepa común, se está manejando mal y por lo tanto se están perdiendo nuestros niños. Acongojado por el fallecimiento de su unigénita de 13 años, llamó a las autoridades a integrar a los médicos en la lucha contra el dengue para evitar que otros padres y familias tengan que pasar por la misma pena. Para Telenoticias, Guillermo García.